la antártida el continente blanco la antártida es el continente más austral de la tierra y está situado completamente en el hemisferio sur rodeado por el océano antártico con 14 millones de kilómetros cuadrados es el cuarto continente más grande después de asia américa y áfrica en comparación con oceanía la antártida es casi dos veces su tamaño alrededor del 98 por ciento de la antártida está cubierta de hielo que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor que se extiende por todo el continente excepto a las partes más septentrionales de la península antártica la antártida de promedio es el continente más frío seco y ventoso y tiene la altitud media más alta de todos los continentes el macizo vinson con una elevación de 4.897 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta de la antártida y se encuentra ubicado en la cordillera sentinel a este continente se le puede considerar un desierto con precipitaciones anuales de sólo 200 mililitros de lluvia en toda la zona costera y mucho menos tierra adentro la temperatura de la antártida ha alcanzado hasta los menos 89.2 grados centígrados y cerca del 98 por ciento del continente está cubierto de hielo en forma de capas iceberg glaciares y apenas un 2 por ciento se compone de rock estéril dicho hielo es la mayor reserva de agua dulce del planeta si bien permanece congelada a la antártida se le puede dividir principalmente en cuatro regiones la antártida occidental la península antártica la antártida oriental y el polo sur un poco de historia durante siglos la idea de una terra australis fascinó a geógrafos y exploradores en 1773 el explorador james cook fue el primero en cruzar el círculo polar antártico aunque no logró llegar a la antártida producto de los bloques de hielo que interrumpían el paso de sus naves recién en 1820 la antártida sería avistada por algunos exploradores en 1840 el francés jules dumont hizo el primer desembarco comprobado en el continente dando inicio a una serie de expediciones destinadas a descubrir estas nuevas tierras la carrera por alcanzar el polo sur sería alcanzada por el noruego roald admunsen el 14 de diciembre de 1911 un mes más tarde la trágica expedición de robert scott llegaría a ese mismo lugar a finales del ciclo 19 diversos balleneros y foqueros comenzaron a explotar las costas antárticas con fines comerciales lo que levantó el interés de diversos países para reclamar soberanía antártica argentina australia chile francia noruega nueva zelanda y el reino unido además de una corta reclamación alemana durante el periodo nazi ya a mediados del ciclo 20 estos países además de otros países de gran interés en la investigación antártica en especial eeuu y la ex unión soviética firmaron el tratado antártico que establece un régimen de conservación sobre toda la antártida suspendiendo las reclamaciones territoriales división política de la antártida en la antártida no se encuentra ningún país y no existen poblaciones indígenas puesto que el riguroso clima y el suelo helado hacen imposible ejercer la agricultura o sobrevivir con las escasas fuentes de alimento no obstante algunos gobiernos han montado allí estaciones de investigación ya sea permanentes o temporales para establecer estudios de oceanografía meteorología y geología en verano algunos turistas se aventuran a conocer el continente eeuu posee tres estaciones de investigación la estación más murdo la estación palmer y la estación del polo sur flora y fauna de la antártida sin árboles ni arbustos la vegetación predominante en la antártida son los musgos y líquenes pero sorprendentemente el suelo permite el crecimiento de dos plantas con flores el pasto antártico y el clavel antártico que crecen únicamente por algunas semanas del verano la flora y la fauna han desarrollado estrategias para sobrevivir en el hostil ambiente el krill antártico es probablemente la especie más importante del océano antártico y se le considera el primer miembro de la cadena alimenticia además el continente es el hogar de focas lobos marinos y de varias especies de pingüinos de los cuales la especie adelia es la más abundante el océano antártico es visitado por animales grandes como calamares y ballenas pero en sus zonas más profundas también existe mucha vida estrellas de mar pepinos de mar nematodos y otros organismos pequeños si te gustó el vídeo suscríbete muy bien si usted se fija la antártica como decía en el vídeo no es saludable o más que para esas personas que tienen estaciones de comida pero en sí no es como le digo toda la comida que llevarían ellos la llevan de los lugares de origen donde van a hacer los estudios sin vida pero en sí no va a encontrar más que tus niños esas van a ser las paulas que se van a encontrar los animales que están adaptados a ese tipo de ambiente pero de ahí las plantas no van a encontrar porque el clima es muy frío, el clima es que llega hasta los menos 89 grados celsius, un mensaje demasiado helado igual que el polo norte son partes que no son habitables bien, entonces vamos a compartir la información de la cárcel a la que voy a escuchar bien, ponemos acá que la antártica es el continente más al sur es el continente más grande que el globo y el sur nadie vive permanentemente en las cárcelas pero en el sur el continente vive en las plantas como le damos en los vídeos la cárcel es el continente con los globos de la planta y los globos de la planta y los globos de la planta tienen un grosor de 1.6 kilómetros por lo que solo las montañas solo salen del cielo la contractura llega a 1.080 grados celsius por ciento ya han llegado hasta menos 89 grados celsius y apenas hay precipitaciones llegan 200 metros, 200 mil metros kilómetros o sea, no es nada lleno en la mitad hay informe de tierra y hay cortes de vientos, incluso más de 300 kilómetros lo vamos a compartir gracias 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 Gracias. ¿Ya terminó? Sí. ¿Ya terminó, amigo? Está ahí, no lo veo. No lo veo. ¿Está ahí? Sí. La pregunta es, ¿me empezó a despegar? Gracias. 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 ¿Ya cambiamos? Mar de Amurtsa, Mar de Rose. Vamos a ir por este lado. Ahora si tenemos a ir por este lado. Ahora si tenemos a ir por este lado. Si tenemos a ir por este lado. más más y y y y y la información a la tarde y el cabo es un día de hoy. Es copiado y con eso iríamos finalizado. Los días finalizaríamos ahorita, como las 9 a 15, porque la información no es bastante de que el final no hay mucha información en el canal, es difícil. Gracias. 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 Gracias.